Música Yo si el diablo van susurrando, corras a mi espalda Música Bueno, este ya está con una pulida bastante avanzada para que después al final le dé la última porque ahora lo voy a seguramente rayar y todo eso Antes de sacar el papel, le voy a hacer todos los agujeros que anoté acá Acá hay algunos demás, que no tienen que ser pasantes que si yo, pero lo que me parecía interesante cuando hacemos esto es marcarlos acá porque después uno está cambiando de mecha o de broca como se dice y va cambiando, cambiando se equivoca en uno de estos agujeros y es entonces con tranquilidad decir, este tiene que ser de 325 este de 975 este de 3 y así no hay error bueno, lo agujero y se los muestro bueno, ahí están todos agujereaditos parece que uno me salió corrido pero bueno ahora hay que roscar estos tenemos que roscar bueno, esto ustedes ya lo lo vieron vamos a seguir saltando un poco los pasos porque este, si no es un poco aburrido esto yo al principio de los de los videos muestro los los pasos quizás enteros ¿no? de cómo pegar los papeles este, cómo pegar los papeles después arriba del hierro y esas cosas ¿no? este, pero a medida que vamos avanzando ya no tiene mucho sentido mostrar eso así que yo ya mostré cómo roscaba así que lo dejamos acá bien, ahora roscamos esto de un octavo que es para sujetar el portarrulemán de adelante antes habíamos hecho el portarrulemán trasero ahora vamos a hacer el portarrulemán delantero bien, ya están todos roscaditos entonces ahora les vamos a sacar el papel y lo vamos a pulir una primer pulida para después hacerle el coronamiento acá tenemos que hacerle los agujeritos como hicimos antes pero primero lo quiero pulir para marcarlo bien ¿no? sobre el papel le saco el papel y lo empezamos a pulir bien ahí le saqué todo el papel y bueno le voy a pasar esta lija que es 80 así le saco la escoria más rápido y no me lo raya tanto y después le paso la 120 bueno lo suficientas todo el poder fíjense que pavada pero ahí hay un pocito y de que es eso de cortar el material así, acá también mucho no se ve pero es una lástima porque trabajamos tanto que quede este pocito bueno, cuando se saca el material hay que tener cuidado bueno, le doy del otro lado y después le paso la 120 ahí ya está con la 80 está todo limpio ahora le voy a pasar la 120 pero no se la paso para que, que se yo que quede igual a lo que sigo haciendo pero después al final, como les dije antes le voy a hacer unas rayas más finas, me parecen un poco gruesas importante cuidamos con esto fundamental para pulir vamos muy bien ahí quedó al menos para seguir adelante quedó ahora le vamos a poner los esparragos y vamos a hacerle el coronamiento y cerramos la caja que ya con esto ya con esto está acá está ya roscado le hice los agujeritos ¿se acuerdan como hicimos aquel? y ahora vamos a armarlo estos esparragos todavía no los no los voy a pegar como como no pegué los otros tampoco porque eso lo vamos a dejar para el final porque esto se raya de nada se raya de nada entonces si con todo lo que lo tengo que mover todavía seguro lo voy a rayar después lo sacaré y lo lo puliré todo justo justo antes de pintar esto ya lo dije 20 veces pero si alguien no vio los videos anteriores dirá ¿y cómo se va a manejar este? si se raya tanto bueno así me voy a manejar bien acá están los dos esparragos y esto a ver si esto iba así ahora no me acuerdo cómo iba un poco duros voy a tener que pegar un golpe bien y ahora tendría que clavarse fácilmente fácil más o menos pero se clavó este igual está más largo porque todavía no no sé dónde va a quedar esto claro me equivoqué porque puse los espárragos estos por acá dije este es el frente pero no es el frente si en realidad es el frente este es por este lado no sé por qué los puse por ahí muy bien y ahora bueno vamos acá ahí está ponemos las tuerquitas y una tuerquita más que va acá vamos a ajustar aquí está listo qué tul bueno, después hay que no, es el de acá esto hay que ajustarlo un poco más porque no me gusta sobresale un poquito de acá hay que ajustarlo y también hay que ajustarle el pie está a 90 grados, lo medí y está a 90 grados, pero se ve que y está a mano, ¿no? entonces hay un piecito que está más alto entonces se mueve bien ¿les gusta? ahora lo que hay que seguir es con el portaruleman que es igual o parecido a este, pero es el que va de este lado hay que hacer este y ya empezamos con los ejes bien, bien, bien entonces ese es el que te harían «esí» eso es eso es lo que Gracias.